Música Que bonito huerto tienes flor de Adalia Era mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo en cada en cuando Siendo rendido por tu ingrato corazón Música Que tu jardín me darás una rosita Música Y que se llame blanca flor de Amapolita Música Me dijo la vida mía estoy solita Música Tando rendido por tu ingrato corazón Música Y no sufra tanto señor Flores Música Música Que tu jardín me darás una rosita Música Y que se llame blanca flor de Amapolita Música Me dijo la vida mía estoy solita Música Tando rendido por tu ingrato corazón Música 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 Música